Ya están en venta las boletas para lo que será el encuentro entre la Alianza Petrolera y el Deportivo Independiente Medellín, partido de los cuartos de final de la Liga Águila 2 del presente año. Los valores se han establecido de la siguiente manera para adultos y niños. Occidental adulto, 60 mil pesos. Occidental para niños, 30 mil pesos. Oriental adulto tendrá un valor de 40 mil pesos. Oriental niños, 20 mil pesos. El partido será a las siete y media de la noche en el Estadio Daniel Villazapata. A la venta la boletería del partido entre la Alianza Petrolera y el Deportivo Independiente Medellín.